Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo unboxing, estamos en un triple unboxing como veis en el título Hoy os traigo tres juegos, bueno, tres juegos, son tres juegos, pero dentro de un juego hay otros tres juegos Así que son cinco, seis, seis juegos, sí, seis juegos, eso es, no, cinco juegos, cinco juegos, eso es Entonces, vamos a empezar por los de segunda mano primero y dejamos el último, el de primera mano Por ejemplo, este, vamos a empezar con este Y es el Outlast Trinity Como sabéis, salió el Outlast 2 y el 2 me parece que no se vende individualmente, o digital Igual, digital sí que se vende individual, pero en físico sacaron lo que es Outlast Trinity Que trae los tres juegos, o sea, el 1, la expansión del 1 y el 2, ¿vale? Ya sabéis que yo he jugado al 1, me lo he pasado en el canal además, fue una, o sea, pasé un rato bastante, bastante malo Pero bueno, en directo la verdad que fue entretenido y me lo pasé bastante, bastante bien Y no sé, o sea, quería comprármelo porque quiero jugarlo Pero, pero la verdad que no sé, no sé cuándo voy a tener valor de pasarme la expansión del 1 y el 2 Entonces igual, 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 si queréis me lo paso en directo Y pasamos un buen rato ahí con unos sustos ahí en directo Así que bueno, ya veis aquí, la caja como, está de segunda mano y además está bastante, bastante bien de, en cuanto, que no está estropeado la caja Y además está, joder, a un precio bastante económico para ser tres juegos, o sea, es que está muy, muy económico, ¿vale? Nuevo lo tenéis por 25 euros me parece y de segunda mano estaba por 15, entonces está, joder, es que no sé Y además la caja está súper bien cuidada, así que muy, muy guay El segundo que ya llevaba ahí dando vueltas a la cabeza y que quería jugar es el Ghost Recon Wildlands Es un juego que yo quería muchísimo cuando se presentó en el D3, pero me gustaba muchísimo Y llegó el, bueno, llegó el momento en el que la gente empezó como a especular un poco y dijo Buah, es que además es cooperativo, es, es, es un mundo abierto vacío, es no sé qué, es repetitivo Bueno, la cosa es que me quitó un poco las, las ganas de comprarlo Más que todo por el cooperativo, porque pensaba que era obligatorio Hasta que me enteré, eh, hace poco que no era obligatorio, sino que te puedes pasar, eh, también con un jugador Entonces dije, ostras, pues es interesante, evidentemente cooperativo con amigos es, es más interesante Pero bueno, tienes la posibilidad de pasártelo con un jugador Eh, entonces, pues joder, quería comprármelo porque, por, por el estilo de juego que es, me gusta bastante Pues eso, pues quería comprármelo, eh, lo enfilé y me lo he pillado de, de segunda mano con la caja también impecable Ya sabéis que siempre que cojo de segunda mano, eh, que, que esté bien en condiciones el, el juego Porque si no, no, no me lo pillo, ¿vale? No sé si me habré pillado, bueno, es que no creo que me haya pillado ni uno con la caja así, rota De hecho, el único, los únicos juegos que tengo así con la caja rota son los que me llegaron de, 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 ¿cómo es esta página que compras ahí online? Ah, que no me acuerdo ya, eh, bueno, no, no me acuerdo, pero una página que hice incluso un vídeo hablando de ello Pero bueno, eh, sin más, Ghost Recon, abrimos la, la caja, como veis está aquí la libreta con su, con su esto Y aquí tenemos, bueno, unas hojitas donde están las instrucciones, unas pequeñas instrucciones Eh, pues sin más, vale, sin más Nada, y el último juego que, que traigo aquí es un juego de, de un estudio español, si no me equivoco Sí, además, eh, sí, ya sé que es de un estudio español porque es que me, me llamó mucho la atención de que era un juego que me interesaba mucho Y se había hecho aquí en España, ¿no? Entonces, eh, dije, joder, pues, eh, parece muy interesante Lo que pasa que, bueno, se, se te van acumulando los juegos De hecho, si supieses la de juegos que, que, que se me están acumulando, o sea, flipáis Entonces, a ver, siempre digo lo, lo mismo, pero espero que hasta, hasta Spiderman, hasta septiembre No compre nada más, pero bueno, eso, como siempre me pasa lo mismo y acabo comprando, pues, eh, pues eso Joder, pues mira, fijaros la tontería que tiene un golpecito pequeño Es pequeño, eh, pero tiene un golpecito justo de la caja que es nueva Tócate los cojones Pero bueno, eh, la cosa es que es el Aragami Sabéis que es un juego, pues, eh, de, de sigilo, que ya sabéis que me encanta el sigilo Y por eso me llamó tanto la atención Y es sobre como un tipo ninja, así que va por las sombras y tal Y juega con las sombras y tal Y me gusta bastante, me gusta bastante Entonces, no sé, en cuanto a gameplay, no sé cómo va Pero, pero, bueno, es, es un gusto apoyar a un, a un estudio español Y, y además que un juego de sigilo siempre me ha gustado Y me llamó mucho la atención desde su salida Eh, por cierto, ahora está súper rebajado O sea, está muy, muy rebajado Y me lo he encontrado ahí, la última unidad Entonces, pues bueno, si queréis aprovechar Si os gusta el sigilo y tal, mirados algún vídeo que igual no os puede interesar Aunque, no sé, joder, tiene un golpecito, sí Pero bueno, da igual Eh, pues aquí tenemos el Aragami Ya veis ahí, controla las sombras Y dentro, pues, eh, bueno Podría entrar algún papelito, pero no trae ni un papelito Solo trae lo que es el disco, ¿vale? Así que, bueno, estos son los tres juegos Ya os he dicho, dentro de un juego están los tres otros juegos de Outlast Y, y poco más, eh, joder, a ver si, si dentro de poquito hago algunos directos Me gustaría hacer alguno de God of War Porque quiero sacar el platino Y, todavía ni siquiera me he pasado la historia Pero quiero sacarme el platino Y me gustaría, pues, eh, algunas secundarias y cosas estas Pues hacerlos en directo para que veáis un poco el juego Y tal, aunque ya habréis visto de sobra porque lo ha subido todo el mundo Eh, me gustaría también Outlast subirlo Me gustaría Ghost Recon, por lo menos, jugar unos cooperativos con suscriptores Eh, no sé, me gustaría jugar a muchos juegos así Eh, el Hardline, por ejemplo El Battlefield Hardline, por lo menos, un multijugador por echar Por probar un poquito con la gente y tal Pues me gustaría, ¿no? Entonces, veremos, veremos Eh, ponedme por los comentarios Si, si queréis que os traiga uno de estos juegos Eh, si, si os gustaría Por lo menos para que tenga en mente Igual, si veo que os gusta alguno mucho Pues, dentro de poco lo traigo, ¿vale? Así que nada, sin más Eso era que no iba a hacer vídeo Pero bueno, eh, ya que, ya que hay He traído estos juegos que no, no tenía previsto Pues, bueno, para dentro vídeo Así que nada, si os ha gustado un like, favorito Os agradezco, como siempre, muchísimo Eh, si podéis compartirlo también Y nos vemos en la siguiente Un saludito y ¡Adiós!